Y en la región de Matista Que me esclavicé Yo me subyugué y me avasallé a su voluntad Pero no te importo más Te burlaste de mi amor Me causaste un gran dolor Y ya yo no aguanto más Y este nene se va de juicia Y este nene Baja para rasear Y este nene se va a mujeriar Desde hoy salgo a mundial Yo que iba a esperar Si por oro compré cobre Mamá de cabrita y cabra Que podía esperar Yo que iba a esperar Limonada de guayama Si la mano echa pa'l monte Ya no aguanto más Y este nene se va de juicia Y el pechiche Baja para rasear Puchi puchi Se va a parrandear Desde hoy salgo a mundial Este nene se va de juicia Puchi puchi Baja para rasear El pechiche Se va a parrandear Desde hoy salgo a mundial Compadre Ernesto Lacera Y Luchito el de Zayda Villazonismo de antaño Grandin y Guarán En la alta Y en la más vierta Sergio Cedaño Y Javier Prada Oye Keiner San Martín Y Pipe Caballero Jurista Yo, yo que escrituré Mi amor y mi ser Me porté tan fiel Que hasta abandoné a mis amigos Ay yo, yo que hasta juré No volví a beber Y si me los pego Eso contigo jamás Yo conocí a tu mamá De tal palo De tal astilla Ya llegó el corte a la orilla Y ya yo no aguanto más Y este nene Se va de juicia Y este nene Baja para rasear Y este nene Me dejamos periar Desde hoy salgo a mundial Yo que iba a esperar Si por oro compré cobre Mamá de cabrita y cabra Que podía esperar Yo que iba a esperar Limonada de guayama Si la mulecha pa'l monte Ya no aguanto más Y este nene Se va de juicia Y el pechiche Baja mujería Cuchicuchi Se va pa' rantear Desde hoy salgo a mundial Este nene Se va de juicia Cuchicuchi Baja mujería El pechiche Se va pa' rantear Desde hoy salgo a mundial Y este nene Se va de juicia Y este nene Baja pa' rantear Y este nene Pega mujería El de hoy salgo a mundial Luis Copete En el campanario Y como dijo Dios Medes Dos Águilas Ciudad Voluntaria